de él y de miva, de los dos viene ese día como que está celoso de uno ver a todos dale, puedes hablar voy a explicarlo no oíste, no oíste, no oíste, no oíste, no oíste moderadamente la cosa es, ese día hubo cocinando como mi amigo, el enamorado, él si tira indirecto ¿se acuerdan? del volado aquí, ¿qué puso? chivo, como se lo puso de esa lápiga déjeme hablar, pues tira indirecto, eso no es indirecto el mensaje es sublime entonces el lo sacaron ahí chivo, terminamos de grabar porque íbamos a comer y de la nada viene y me dijo, este ah mira, ahí han puesto algo en Instagram para vos, me dijo ese mensaje es subliminal también, me dijo algo así y entonces vine yo y me fui a ver la historia de él porque me dijo directamente que Ángel le había puesto algo, y solo porque había puesto una canción pero era de aventura por los tíos y dijo, ahorita, ahorita los ojitos lindos te va a poner y unos meses o unos días en el concierto puso algo así y eso no era para mí rico, como no va a hacer para vos y decir que a ese concierto vas a ir y que estén invitado y que te lo paga un chavo, un amigo de San Salvador que ese día no va a ir con la chava va a ir conmigo y yo ojalá no la vean le voy a contar, le voy a contar va el ángel había puesto una canción una historia había puesto como, como de ti, morena y este y le digo a la llena a la llena a la llena a la llena eso, esperadme, esperadme eso no es morena es enigra moreno podría ser como como ella morena la catalella es trigueña quemada que está no, vos trigueña como la norma es morena como la norma si es morena pero esto ya no es moreno ya, ya, ya no llegas ya no llegas eso, otro nivel y después le digo, le digo a la Nayeli y va Nayeli por vos la apuesto le digo y después vengo al ejercicio ya estaba esa canción no la empiezo esta canción no, no la verdad no me gusta no 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 me gustan las otras dos nuevas no me compré yo sé que la puso otra cosa otra cosa no es por mí y aparte de eso ni por la chava porque la chava no es morena a saber pa quién es como dijo la hay de ya aceptar que el hombre te gusta y qué fue y allá en el alto rodeo te gusta no y que tiene de mal no le puedes dejar bien claro le puedes dejar bien claro está guapo si yo de verdad tuviera algo con él yo lo aceptara pero cuando le mencionan se emociona mucho que si va a venir que ahora va a venir lo vemos dije que no habla con él porque no lo seguimos y te siguen instagram según whatsapp si hablan no hablamos todos los días no es raro que hablemos de verdad enseñar la cooperación enseñar la cooperación allá va a borrar todo borre limpio esta bicha piensa que no pero como que no es normal que se enamoren digo yo el bicho epico no esta en el canal desde ya tiempo desde ya tiempo que solo son cosas y que se gustan y a él es mas que obvio lo peor es que le digan que anda atras de una bicha lo peor es quedarse con la gana y sabe porque es el numero de la Nayeli por los ojitos como no tiene él lo esta perdiendo este es loco si 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 No va a contestar. Siste del diablo. Usted tiene poder. Ah, está dormido. ¿Qué hizo? No va a contestar. Hola dijo. No va a contestar. No va a contestar. Le voy a mandar un mensaje. Le voy a mandar un mensaje. Aquí con ustedes. Mira, te quieren preguntar algo. ¿Cómo pues? ¿Cómo entonces? ¿Me puedes contestarle? Contestame por favor. Te quiero preguntar. No, audio audio audio. Te quería preguntar cuándo vas a venir. Que Henry había dicho que vas a venir a estar un mes aquí conmigo. Cáense pues. Dale. Ay. Vaya, pues voy. Mira, te quería preguntar cuándo vas a venir. Porque Henry había dicho que te ibas a venir a estar aquí un mes. Y al final ya no has venido. Ay. Ay, le va a decir. Ay. Ya le va a decir Ángel. Ya le va a decir Ángel porque no me viste mi amor. Ay. Con quién estaba le va a decir. Sí, ya son, ya son. Díganle buenos días. Ya enseña, ya son. Los músculos que no tenés. Ya te dieron el mensaje. Ya te lo siento. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Mira, este, te quería hacer una pregunta. ¿Cuándo vas a venir? ¿A dónde? Aquí a la sede pues. Ma'e. Soy Henry. ¿Qué onda? ¿Ya terminaste el interciclo? No, ahorita soy en ciclo normal. ¿Ya empezó otra vez? No, ahorita comenzándola. El interciclo es al final, va. Sí, lo empezó al final. Es que vos había dicho que te ibas a venir a estar con nosotros, ¿no? ¿Cuándo vas? Y la Nayeli te está esperando. ¿Cuándo vas? Va, que vos no le has dicho nada este baboso. Ma'e, vos me dijiste. ¿Cuándo? ¿Cuándo te dije? En el combate. Para que veas. Te voy a zumbar a vos, oíste. No me acuerdo, vos. Pero, pero si me dijiste que te ibas a venir a estar aquí después del combate, cuando salieras de la vida. Los celos lo hacen pensar cosas, vos. No, pero no me acuerdo, fegato. Pero, pero, no, no me acuerdo. No, no te hagas, ma'e. No, es verdad. Mira, ahí tenemos una duda. Está soltero ya. ¿Yo? Ajá. ¿Y eso? No está soltero vos, este, has inventado eso. Es que la Nayeli dice. Yo no he dicho eso, no le creas. No, hombre, no hay que ver. Bye. ¿Y la historia que subiste en Instagram, que estabas en la playa con una N ahí por las patas? ¿Para qué dedicada ahí hasta la Nayeli? ¿Cómo, cómo? Ajá, con una N que estaba ahí. Ahí te la voy a enviar yo por Instagram. ¡Y lo has puesto vos! Dale, quiero ver, mandármela. Espérate, que te la mande ahorita y mira bien lo que... Y decime la verdad. Ahorita te la envío. Dale, dale. Si te pone nerviosa, Nayeli. Si te tiene bien controlado la Nayeli. Si te tiene bien controlado la Nayeli. Sabes lo que vas a decir, fíjate. Sí. Va, pues, saludos. Solo eso era. Y para que... No, 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 no. ¡Ah! ¡Ah! ¡Es mi teléfono! 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 ¿Sabes quién me acordó de lo que acaba de la Camila? Vale. El short del Ipe. ¡Ah! No, mirale. Es que fíjate que... Es que fíjate que como... Te acordás que... Parece que... Ya le envió. Parece... Ya te la envió el diablo. Mirala. Ah, sí. Ya la vi, ya la vi. Ajá, vaya. Imagínate lo que hacen para que vea... Para que vos pensé... ¿Lo pusiste vos o lo es paja mía? No, pero sí. La tiene de Nayeli, de Nayeli. ¡Ah! 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 ¡Eh! ¡Eh! ¡Eso te va a abrir papi! ¡Eso te va a abrir! Mirale. ¡Ah! 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 Ya le va a reclamar. ¡Ah! ¡Ah! La wepi también le llamó a Nayeli. ¡Ah! Yo creo que... Vamos a llegar a una conclusión. No, es por... ¿Sabes por qué? Porque a mí me están echando que pusiste la canción de Morena por mí. Yo no soy Morena, yo soy Trilleña. Y la Wendy se llama Nayeli, entonces la canción es para la Wendy y la N también. O es para ella. O es para ella. O es para mí. Amigo, va que es para ella. ¿Sí va? No, es que la pregunta es para ella o es para mí. Dale, dale, pregúntale, pregúntale. Sí, pregúntale, pregúntale. ¿Para qué es la canción que pusiste? Para ella, va. Le estás reclamando. Para Nayeli. Para Nayeli, pues vos. Para... ¡Ah! ¡Sí! 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 No, pues sí, mira. Pero va que eso de que ibas a venir aquí a estarte un tiempo es puro invento de Henry. No es paja. No. Sí, yo no recuerdo haberlo dicho. Pero si dije... Vaya. Vaya. Pero vamos a venir los dos. Hoy va a venir. No, no va a venir. Va que no vas a venir. Hoy se va a venir. Vaya. Ahorita no creo. No sé. Veníte guapetona. Aparte es que de nada te sirve venir acá. Los chicos de la casa se están esperando. Extraño decirlo. Ahí me avisas cuando vengas. Oiga la calma. Vaya. Porque quiero verte. Extraño. No. No. No, de verdad. Si quiero verte. Fíjate. Desde ayer no creo. Ahorita agarra aguja entonces. Ya te... Ya te extraño. Te vence. Aunque... Aunque... Aunque cuando vengas aquí vos sabes que es lo de lejos. Nos vemos pero ni modo. No. No. Porque vos querés niña. Él no está en el canal. Buenas noches. Vos... Vos tenés licencia. Vos metelo Nayeli. Va pues. Venir a verme a San Salvador. ¿Qué? Que la voy a ver. Venir a verme. Ah no. Así estoy bien. Como ayer. Acordate que te voy a llevar a Didi también. ¡Ay! Comprar cancón. Padrina. Por lo menos él sí. Mira camarada. ¿Qué? No estoy... No me voy a quedar con alguien que es tremendo codo hasta para él mismo. Habla, habla, habla. Aquí te escucha. Mira a ver. Estás a tiempo de arrepentirte todavía. Ahí tiene razón. Ahí tiene razón Henry. Los celos son mi amor. Vos ya sabes cómo estás. Ya está Henry. ¿Qué pasó? Vaya pues. ¿Cuándo vas a terminar con la chava? No, no, no. Este va pues te dejo. Cuídate. Vaya. Prontale, prontale. ¿Qué pasó? ¿Qué? Espérate. Pregunta algo cama. ¿Cuándo vas a terminar con tu chava? Cuando vas a terminar con tu chava porque ella está con todo. Yo no le he dicho nada vos. ¿Qué pasa? ¿Cuándo vas a terminar con tu chava? No.